No, es llora viento, pero... Rumbo a la tormenta pernaica ¡Uy! ¡Que con la boca del diablo! ¡Vamos! ¡Derecho a la boca del diablo! Bueno, atento al volante Lo que no hay, vaca Allá, se viene nomás Se viene lindo Si tenemos viento a favor, nos va a favorecer por el combustible Y andamos escaso de combustible, señores Este es el viento que está arreglando